Seguimos en el Ojo del Arte, este programa tan lindo que estamos compartiendo hoy. Tenemos otro artista especial, hermoso. Gracias por venir, Julián Terán. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Muy bien. ¿Vos? Contento porque vamos a tener el estreno de tu nuevo disco. No sé si se siguen llamando disco, álbum. Bueno, yo lo llamo así, sí, de las dos maneras. Obviamente que ya no tienen una entidad física, sino que está en la virtualidad. Ni CD. Pero bueno, sí, es un disco. Un EP se lo llama eso, porque no es un disco de larga duración, sino que son cinco temas. Son cinco. Sí, el disco salió el año pasado, a fines del año pasado, pero bueno, recién este año pude... Que está en Spotify. Exacto, sí, en Spotify y en cualquiera de las plataformas, que son muchas. Claro. No sé. Apple, etcétera, no sé, no las conozco todas, pero están en todos lados. Bien. Y se llama Pozo de Estrellas. Pozo de Estrellas, sí, que es una... El título sale de una de las canciones que nada nombra. Habla de ese Pozo de Estrellas. Sí. Qué lindo. Siempre tu arte y tu música. Julián también es artista visual de la Galería Norafís. Y tu arte, tu música siempre tiene algo que ver con la tierra, con esta tierra en especial, ¿no? Sí, así es. Y cada vez más, diría yo, sobre todo en mi búsqueda artística, hablo de artes visuales ahora, me estoy como volviendo a conectar con todo eso, como con mi propio pasado. Yo me crié en un pueblo de la provincia, como que ese paisaje me acompañó mucho en mis épocas tempranas como artista. Y después como que se fue diluyendo, no tanto en espíritu, sino en imagen. Se fue como perdiendo eso. Y ahora, casi sin quererlo, o no tanto, no sé cómo, está como volviendo como de manera muy clara, como volver a indagar en esas imágenes, a indagar en ese paisaje, a ver qué hay en esa materialidad y en esa cosmovisión también, básicamente. Claro. Bueno, Pozo de Estrellas tiene piezas audiovisuales, además, no es solo sonido, también hay un cruce con el videoarte. Claro, para la presentación esta que hice, que fue en Art House, exactamente, en el auditorio de Art House, que es un auditorio muy bonito y que suena muy bien, armé toda una pieza audiovisual que son, básicamente, robos, llamémoslo, de videos que fui sacando de YouTube, de danzas folclóricas del mundo, que, sorpresivamente, para mí, entran en diálogo como muy claro con las canciones. Todo esto surgió por un video que hice, primero, justamente para el que da la canción, que da nombre a Pozo de Estrellas, que tomé una danza sufí, los sufíes, los derviches, ¿cómo se llaman? Danzantes, bueno, que dan vueltas y vueltas. Sí. Están horas dando vueltas. Tomé un video que, básicamente, no lo hice mucho y sentí que, bueno, que los danzantes estos estaban acompañando realmente la música. A partir de ahí me puse como a buscar más y sin quererlo y sin casi editar, todos están bailando esa música sin que yo les pida nada, ni los editen y les cambie mucho. Con lo cual hubo como una especie de conexión un poco mágica y que me hizo entrar en ese viaje, que me pareció como muy interesante y con eso armé, en muy poco tiempo, armé todo este video álbum que lo llamo. Claro, que cuando uno escucha tus temas en Spotify aparecen pedacitos. Claro, es que recién ahora sí, ahora ya se puede ver todo porque lo subí, se puede ver en YouTube, el disco entero, el video álbum entero y también por cada uno de los temas. Hay que poner Julián Terán, Pozo de Estrellas. Exacto. Y ahí aparecen, después están todas tus canciones anteriores, que es, ¿Tenés un repertorio? ¿Qué le diríamos? ¿Neofolk? ¿Cómo lo viste? Bueno, es muy folclórico, es muy personal. Tal vez el último disco tiene una sonoridad un poco más... Bueno, igual está también bastante en sintonía con el disco anterior que era Vidaladélica, como buscando un sonido más psicodélico también en torno a lo folclórico. Por ahí el otro era más de guitarras eléctricas, junto con mi guitarra criolla y la voz. Y este tiene más sintetizadores, tiene algo más cargado por ese lado. Me acuerdo la última vez que te vi tocando en vivo fue en Nora Fish, en tu muestra. Y bueno, como siempre performático, ¿no? También tenías esta percusión en los pies tan característica del norte argentino. Sí, claro, pues son como pezuñas de cabra que hacen una percusión. Y tu obra, que en algún momento empieza a sentirse sonora también. Bueno, sí, yo nunca hice como un cruce muy claro con las dos disciplinas. Como que cada una me permite como dialogar en otro ámbito, en otro mundo. Pero sí, siempre en mis dibujos siempre hay algo que uno puede rastrear, como algo sonoro. En mi última muestra había estos discos de arado, que por supuesto tienen una sonoridad muy marcada, porque son como cuencos, son como campanas, si uno los activa, si uno los golpea. Así que bueno, esa cosa no es algo buscado, pero siempre está presente, de alguna u otra manera. Bueno, estos discos nos llevan a Pinamar, porque sos finalista en el concurso del premio Pinamar, que es la primera vez que se hace a través de Artebá, esta convocatoria a intervenir en el paisaje. Y contanos cuál es tu obra, ¿no? Bueno, el proyecto que presenté deriva un poco de esta obra que hice para mi última muestra, que la obra que hice en mi muestra eran discos de arado, grabados a mano, como si fueran aguafuertes, pero que estaban todos dispuestos de una manera que simulaban estar observando el cielo, como si fueran antenas, como si fueran antenas de radiotelescopios que miran al cielo. Buscando un poco también esa conexión entre lo terrenal del disco, su trabajo que hace en el suelo, y buscando algún eco en el cielo de esos dibujos y esa tierra que está debajo nuestro. Entonces, el proyecto que pensé para el premio Pinamar, que proponen una obra que va a estar emplazada al aire libre, imaginé todo el trabajo que se ha hecho ahí, que se sigue haciendo en relación a los médanos, a los cultivos de plantas y de árboles para domar esa cosa indómita que son los médanos, que es como un mar de arena. Pensé justamente otra vez en cómo la acción del hombre sobre eso, y pensando en que los discos pueden ser como una marca que deja el hombre al trabajar la tierra, vuelvan a tener también esa conexión con el cielo. Entonces, el proyecto son básicamente cuatro discos de arado, pero gigantes, gigantes de tres metros de diámetro, clavados en la arena como si hubiese sido dejados por la rastra que se usa justamente para pasar. Claro, claro. Después de esa labor, los discos por lo general quedan enterrados en la tierra y quedan así. Y cada una de las caras de los discos tienen grabados, por un lado, mapas de las estrellas de distintos momentos del año de ese lugar específico, y en la otra cara, en la cara convexa, tienen grabados de plantas nativas de ese ecosistema de los médanos, que son imágenes también que he tomado de diarios de naturalistas y cosas así. Tienen un poco también como esa impronta del diario del botánico viajero de otras épocas. Con el que hablábamos con Mónica hace minutos, ¿no? Claro, bueno, sí. Bueno, es que esas imágenes son muy cautivantes, o sea, siguen siendo muy enigmáticas en un punto, porque ya son como prácticas en desuso casi, como la observación directa de la naturaleza y la representación de eso inmediatamente. Claro. ¿Y en qué estás trabajando ahora? ¿Con algún proyecto? Bueno, ahora estoy muy con eso. Estás en la etapa de desarrollo del proyecto. Sí, sí, hay como una etapa en la que los finalistas tenemos que llevar un poco más allá del proyecto inicial. Y después, por otro lado, con lo musical, estoy con mi nuevo proyecto que es de música para niños, de canciones para niños. Qué lindo. Que las comencé a hacer hace mucho tiempo, hasta antes de que naciera Asia, ya tenía Asia, es mi hija. ¿Cuánto tiene ya Asia? Cinco. Espectacular. Es una manita preciosa. Pero una vez que apareció ella en este mundo, como que ese canal, esa forma de componer, se expandió como a lugares infinitos. Y como que es algo constante. Yo como que ahora no paro de hacer canciones. Muchas las hago un poco con ella, como jugando. Jugando, ¿no? Sí. Y me llevó mucho tiempo poder ponerme a grabar. Recién este año pude, por cuestiones de que tuve un poco de tiempo, y con Agus Schrapstein, que es el productor también de Pozo de Estrella, es mi compañero musical con el que toco en vivo siempre. Estamos grabando ahora estas canciones, y yo espero que para este año ya puedan ver la luz. Qué lindo. ¿Y qué cantan con Asia? ¿Qué cosas? Y de todo. No sé, por ejemplo, hay una canción que se llama Caca de hormiguita, por una idea de ella, así que para que te des una idea. Me interesa. Qué lindo. Y claro, es otra lógica. Es otra lógica por completo. Y me di cuenta que, o sea, si alguien me hubiese dicho en otro momento de mi vida que iba a hacer esto, yo hubiese dicho no. O sea, como que no hubiese entrado en mi cabeza que yo podría haber hecho esto. Y ahora lo siento como completamente normal, y no consigo ahora hacer casi música que no sea así. Sí, en la calle estoy como todo el tiempo como tarareando. Es eso, como que se abre un portal en un momento, y uno canaliza esa energía, y es como que bajan todas esas cuestiones. Bajan, claro. Es muy claro cuando pasa así. Yo en pandemia escribía cuentos con una de mis hijas. Y era como que de golpe poner al servicio de su creatividad el instrumento, que puede ser la palabra o la música, y dejarse llevar por esa irracionalidad preciosa que manejan los chicos, ¿no? Sí, 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 total. Qué lindo. Uno aprende mucho, claramente. Sí. Y cosas disparates que para ellos les parece recontralógico, la caca hormiga, por ejemplo. Es que hay una lógica en eso, que es, bueno, sí. Y también uno, al entregarse a eso, abandona también un montón de esquemas que uno tiene como un poco más rígidos. Y después empezás a fluir. Sí, por supuesto, claro. Ese canal queda y empieza a andar. Qué lindo. Bueno, muchas ganas de escuchar las canciones de Asia. No sé cómo se va a llamar el disco. Bueno, el plan es largar como simples, no va a ser un disco, van a ser canciones que van a ir saliendo a una. Ah, mirá. Y el proyecto se llama Run Run, que es un nombre que yo ya había usado para otra cosa. No, es un nombre que me gusta, que me parece simpático. Qué lindo. Un run. Bueno, tenemos ganas de escucharte. Bueno, si les parece, les voy a cantar una de estas canciones nuevas. Sí, dale. Para niñas. La de niños me encanta. Porfa. Bueno, bueno. Nos ponemos cómodos, entonces. Julián agarra su guitarra. Bien. Bien. Soy un puntito de luz Viajero de la galaxia Y en el hueco de un hombro He construido mi casa Quieres saber de dónde vengo De por ahí no más Por ahí no más Por ahí no más Por ahí no más Voy hacia la cruz del sur Voy hacia la cruz del sur Quieres saber de dónde vengo Quieres saber de dónde vengo De por ahí no más Por ahí no más Por ahí no más Por ahí no más De por ahí no más Por ahí no más Por ahí no más Por ahí no más Muchas gracias Qué placer, qué placer Julián Mil gracias por venir y por regalarnos esta canción Bueno, muchísimas gracias Un placer Julián Terán Aquí en El Ojo del Arte Gracias